En el centro de servicios Chacaba, en el comedor, para ser más específico, queremos enviar con un caluroso saludo en este nuevo aniversario del INSEE, hoy nuestro INSEE socialista, haciendo votos para que podamos convertirlo en uno de los acicates más importantes de la construcción del fiscalismo y junto a nuestra clase obrera, formar a los trabajadores del mañana. En ese plan, hoy queremos desearles, junto a su presidente, junto a su personal, a todos los trabajadores y trabajadoras del INSEE, a sus estudiantes, a todos aquellos que han estado involucrados en este proceso de renacimiento de la formación de nuestros trabajadores y los ciudadanos.